Miren la cortecita, a ver si me miran con sus papas Que la misma de tus ojos En tu casco ya es tu mamita, y a ti me miran con tus ojos Miren la cortecita, la cortecita, la cortecita, la cortecita La cara no hay circunstan, dice que te va a encontrar Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Y dice que te va a encontrar Un aplauso para él, por favor Un aplauso para él, por favor Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Un aplauso para él, por favor Los medios de comunicación, dice que te va a encontrar Un aplauso para él, por favor Un aplauso para él, por favor Saludos para Charlie Saludos para los chulaquines, que ya no estuvieron rompiendo Saludos para los chulaquines siempre se rompiendo Saludos para tal Saludos para los primeros Saludos para los que están aquí en frente Saludos para desde allá atrás Para todos los que vinieron aquí al evento Gracias por asistir Nos esperamos con una rápida, rapidísima Un minuto y medio Y nos vemos, nos dice Un, dos, tres Si hay nadie que te salva por esta noche Y a comer, oh, oh, oh No te quedes quieta, no te quedes quieta Tras tu puerta, otra vez, oh, oh, oh Ven a ti Los amos cuando te esperé Por las noches que no me dormí Los amos tienes morir después Oh, de estar borracho solo por ti La tuya canción es para hablar de lo que pueda suceder Esta vez Sé que te has pensado Y no sabe qué seré Antes de la amanecer Y no sabe qué seré Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!